Estamos en otro polígono con... ¿Cómo estás Daniel? Daniel Rodríguez. Daniel, nos puedes presentar tu pistola traumática. Esta es una Echol Virat Compact, marca Echol donde es totalmente en metal, no es de polímero y ya se da con esto. Perfecto. Es como la versión chiquita, ¿cierto? De la Beretta 92 más o menos. De la Magnum. Listo. Entonces, Daniel y yo vamos a disparar los objetos que grabé, que están ahí. ¿Eso cuántos metros será? ¿Como cinco, no? ¿Por ahí? ¿Seis? Seis. Seis metros, ¿cierto? Entonces, vamos a darle el jabón con esta que tiene Daniel, la mía que ya había hecho un video, que es la Pietro Beretta, la réplica de la Pietro Beretta. La Firat Magnum. Y con la pequeña que es la Soraki M906, que es muy chiquita, pero vamos a ver entonces con los objetos qué tan fuertes son las armas, si se tienen la misma potencia. Con los Kursan, entonces vamos a disparar. ¿Tú tienes los Kursan ahora o Reward World? Todas. No, todas son los Kursan. Ok. Vamos a ver con los Kursan. Quато. Espero que te veas también tú. listo vamos a ver los impactos de la de la igualdad compact entonces vemos que aquí al al papel si como una bala o dos creo porque mira aquí un impacto y aquí salió algo cierto entonces no entiendo la trayectoria de la bala así sí mira mira aquí está la segunda bala y creo que salió tal vez por acá el peluche en el vientre el jabón como que fue no al frente cierto como en él como que resbaló en el lado listo entonces ella se cayó ahí la madera y el champú le diste o no creo que no y el champú le diste no 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 un pacto vamos ahora a ver con la ecol firat magnum listo entonces ahora voy a disparar con la chiquita sobre aquí a los blancos que también a ver los impactos vamos a ver si los impactos son iguales con la chiquita chiquita pero robusta vamos a ver si yo quiero cargar por seguro vamos a ver los impactos entonces vemos que la madera pues le hizo un hueco completamente obviamente no iba a resistir un poco y al pata si tiene como otro impacto que salió por acá parece pero raro así como así, aquí está el de Daniel y ese es el mío este, ah, ya ahora sí, ahora sí quedó mira el reverso el hueco no está tan directo pero hizo de lateral al peluche no solo está el hueco de Daniel y a los jabones no, ninguno ha sido tocado entonces vamos a intentar después de captar el jabón también listo listo, grabando bien bien genial bueno, medio bien tengo que disparar como abajo para tocarle ok, ya le diste como el tiro sí, ya empiezo a conocer el arma exacto bueno, la pistola realmente pues el hueco tuyo yo creo que la toqué de lado o tal vez por el impacto este no tuvo más impactos bueno, los jabones oh my god ese sí está en todo el centro en presente llegó a la mitad del jabón prácticamente y el otro el otro sí fue más arriba entonces como que hizo así pasando cierto y el champú me toqué en la parte del plástico duro oh, genial y se explotó obviamente bueno entonces vemos que sí los impactos aquí tenemos los dos el bueno, aunque no fue tan directo el de Daniel de la Ecole Compact no fue tan directo pero los cursos de la chiquita también es igual de fuerte al que habíamos grabado con la Firat Magnum listo perfecto está cómodo ahora con la Firat Magnum la mía que tiene el láser bueno, miren el láser que igual la estimosamente no alcanza todavía a apuntar bien el láser que va que va mucho más abajo aquí el cañón va acá y el láser abajo bueno solo era una reventa que compré que hasta ahora no pude cuadrar bien bueno vamos a disparar primero rubber ball luego scursan bueno primero rubber ball al arrasado vemos el impacto así ahora vamos a ver con oscursan a ver si está la misma bueno voy a intentar arriba igual si está la misma profundidad en la misma bueno vemos que sí aquí era la rubber ball ¿sí? y la oscursan pues me parece un poco menos profundo no sé si qué opinan pero sí es un poquito menos un poquito menos cierto entonces quiere decir que si la rubber ball es un poquito más fuerte que la oscursan pero menos precisa porque cuando disparen las llaves no me fue tan bien entonces si vemos así que no está en toda la diferencia vamos a hacer un último intento con la chiquita a ver si es la misma confirmación listo entonces tengo el arma de Daniel que es la Ecole Feral Compact tengo primero un disparo con la rubber ball y luego con la oscursan de muy cerca con los jabones a ver la diferencia de impacto y ahora con oscursan vamos a ver la diferencia de las dos miércoles pues vemos que es igual pero creo que esa era la rubber ball ¿no? o me confundí que está más profunda la rubber ball que la oscursan pero si hay una que pega más duro si creo que esa es la la oscursan vamos a ver con la pequeña arma el mismo trabajo con oscursan y rubber ball la destroza completamente listos uno dos bueno vemos que aquí la oscursan pues no la destruyó tan completamente como la bueno que no fue casi el mismo impacto pero igual creería que otra vez la rubber ball es más potente con las traumáticas porque aquí pasó todo y aquí no todo aunque bueno también es una cuestión de ángulo pero si yo estaría más apuntando que la rubber ball es más fuerte que la oscursan pero menos precisa listo ahora voy a disparar esa cosa de madera mirenla con oscursan y luego con rubber ball a ver la diferencia empezamos por oscursan entonces me pongo mis tapabullos porque bueno por un solo disparo no los voy a poner otra vez entonces me pongo así y le dispara el coso de madera vamos a ver el impacto aquí vemos que el balín entra pero no perfora porque miren es grande y atrás se ve el impacto pero son como un centímetro y medio de distancia pero lo perforo vamos a ver con rubber ball ahora ahora voy a disparar el coso de madera con rubber ball porque ya le disparé con oscursan ahora es rubber ball preparado uno dos vamos a ver el impacto rubber ball pasó pasó la prueba pasó el proyectil aquí no está aquí es oscursan aquí es rubber ball entonces si rubber ball es más fuerte listo entonces ahora vamos a disparar miren esto que está el sartén que yo le había disparado con oscursan vamos a dispararle con rubber ball a ver el impacto si está muy diferente o no entonces le pongo más o menos a cuatro metros tres metros y vamos a ver cómo nos va el disparo con rubber ball y vemos con rubber ball la perforo oscursan no alcanzó pero rubber ball si la perforo un lindo conejo de un morral bueno un morral de un bolso de mujer esta cosa la más dura de la cachucha y atrás como una pardosa todavía le puedo disparar de cerca porque se absorba mucho vengan vemos que obviamente el conejito pues murió vemos que atrás la cachucha no la pasó la pasó porque tiene hueco y obviamente la baldosa está en pedazos ahora vamos a ver con rubber ball no aquí vemos que la cosa pasó acá pero no pasó tanto pero igual alcanzó a dañar la baldosa dispara con la rubber ball lo mismo vamos a ver el impacto vemos que la balda esa otra vez murió aquí pasó el hueco pasó y atrás pasó y me imagino que la bala se fue o sea quiere decir que otra vez la oscurzán le pasó la rubber ball le pasó mucho más el impacto que la no la rubber ball le pasó más el impacto que la oscurzán porque aquí no está el balín y el otro estaba como la pepa acá y la otra sale voy a disparar al maniquí con Oscar San y nuevo rubber ball vamos a intentar primero con Oscar San le damos el impacto aquí está el impacto en el pecho pero no pasó vamos a ver con rubber ball está caliente si pasa o no voy ahora a disparar con rubber ball al maniquí estaba por ahí y le disparó en el otro pecho a ver o vengan por acá aquí estaba el disparo con oscurzán y aquí está el disparo con rubber ball que lo pasó entonces rubber ball otra vez gana la prueba de potencia entre oscurzán y rubber ball estaba con la chiquita ahora también voy a ver si cambia mucho oscurzán rubber ball con otra pistola a esos cuadernos son 70 páginas por cuadernos voy a disparar entonces 70 páginas con primeros cursar y luego rubber ball entonces en acción me pongo cerca porque igual está muy al lado cuidado uno dos vemos que aquí no pasó ni un libro al final pero solo le dio un poco duro al otro libro eso es oscurzán vamos a ir con rubber ball ahora voy a disparar con oscurzán voy a ponerlo en el cargador oscurzán y le voy a disparar a los libros a ver cómo nos va entonces oscurzán está así de cerca más o menos uno dos con oscurzán vemos que entró un poco más aquí es perdón rubber ball rubber ball entró más que oscurzán y los dos no pasan los libros realmente aunque sí bueno puede ser también por los dos impactos pero entró mucho más y daño más libros pero igual aquí es lo que más cuenta es que rubber ball pasa mucho más que oscurzán con oscurzán le voy a disparar a una manzana de dulce de cerca y a uno o dos para que la pongo más derecha tal vez aquí está la manzana de no sé con oscurza vamos a ver con rubber ball si hay una diferencia ahora voy a disparar con rubber ball a la manzanita vemos que acérquense que bueno no no cambió tanto aunque me parece que el rubber ball le quita un poco más de la cabeza vamos a disparar a un CD no tengo nada contra esa música o no sé qué es conquistando las naciones tal si adentro obviamente no va a perforar pero vamos a ver con esto y con un cuaderno atrás aquí vemos el disparo vemos que el CD está completamente roto y el cuaderno no no lo daño pero le hizo mucho daño o sea no lo pasó ahora con rubber ball ahora con rubber ball a la misma cosa y el cuaderno vemos que con rubber ball el hueco obviamente pues le pasó y que el cuaderno tuvo mucho mucho más impacto que con Oscursan me disparé con la munición Oscursan a la botella de agua de cerca también va a explotar me imagino uno dos seguro uno dos me mojé vemos que hay un impacto pero la bala no pasó por el agua que amortiguó la bala ahora vamos a intentar con rubber ball voy a disparar con rubber ball a la misma botella de agua a ver si le hace los dos huecos o uno vemos que tampoco tampoco pasó la botella rubber ball pero le hizo como un hueco más grande aunque tal vez se estrapa porque ya había hueco pero no ninguna de las dos pasaron de la botella de agua o o pobre ¿Han visto el peso del diseñador ante? Gracias. Me dio ayuda. Espera que este diseñador te lo tenga en el centro.